Hola, la verdad que felicitarte porque primero fuiste el primero, muy duro y excelente trabajo, excelente trabajo, la verdad que orgulloso de ser parte y tenerte como estudiante, ya he ingresado prácticamente, venimos como esta, este es el certificado y por protocolo te voy a saludar así, disculpe. Felicidades, gracias. Bueno, me siento muy feliz, emocionado por... por poder ya culminar mi estudio y recibirme de técnico, fue un largo trayecto, un poco difícil por la situación que se vivió, pero gracias a Dios pude lograrlo, terminar. Lo llevé a cabo mediante... tuve que investigar un poco para informarme medianamente, porque yo quería trabajar algo con lo que me refiero a los hongos y encontré la micorriza, que es la asociación de la planta con los hongos y tuve que, para ver esto, tuve que investigar, tuve que ir a la laguna a recolectar tierra. Mi tutora me suministró semillas de zampa para poder revisar las prácticas, mi profesora de carina me ayudó con la diatomea, me la consiguió, ya que no se podía hacer mucho por el contexto que se está viviendo actualmente. Claro, a ver, contale un poco a la gente cómo se organiza la cursada de prácticas profesionalizantes, cómo la transita el estudiante, cuántos profesores hay, cómo es ese proceso. Bueno, hay cuatro profesores que ayudan en la elaboración, que tenemos una materia que se llama formulación de proyectos, en la cual tuve a una docente al comienzo del año que me ayudó un montón, que fue Vilma, después a José María, que estuvo ahora, me acompañó en este último trayecto, después tuve a Karina, que es docente de la práctica profesionalizante, de la materia, después a Marco Berri, que es un docente de comunicación oral y escrita, y ellos ayudaron a que se pueda llevar a cabo el proyecto. Claro, ¿y pensás que estás realizando un aporte al cuidado del ambiente en la región sur con tus conclusiones, digamos, con las conclusiones de tu investigación? Sí, 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 yo creo que sí, ya que se puede realizar prácticas de forestación, como la revisaron el año pasado en la laguna Carrelausquen, y se pueden seguir sembrando, forestando toda la zona, en donde por ahí se está avanzando el problema de la certificación, se puede ayudar a minimizar este impacto que se genera. Muchísimas gracias y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias.